El Gobierno de Navarra ha confirmado hoy su compromiso con la coeducación y con el programa Escolae en el marco de un acto institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. La ministra de Educación y Funciones ha hecho entrega a María Chivite del premio otorgado por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en la categoría Educar y Sensibilizar contra la Violencia de Género. El Escolae es nuestro compromiso con una sociedad más igualitaria a través de la educación. Es el compromiso del Gobierno de Navarra con la coeducación. Es nuestro compromiso con una sociedad libre de violencias machistas, libre de abusos, libre de agresiones machistas. Y para conseguir esa sociedad, Chivite insiste en la importancia de trabajar desde la educación. Porque solo a través de la educación los niños saben identificar cuando hay un abuso o cuando se está produciendo una situación de violencia machista. Por lo tanto, es el mejor instrumento para conseguir una sociedad más igualitaria y para acabar también con esta lacra. El proyecto se puso en marcha en el curso 2017-2018 con el pilotaje en 16 centros públicos. Y en la actualidad son 163 centros los que lo aplican. Además, el Gobierno de Navarra ha mostrado su compromiso para extender el programa a todos los centros que reciben fondos públicos. En materia de violencia machista. Gracias.